y señores volvimos volvimos de una vez también que eso fue de una vez eso era para que usted no se volvimos de una vez porque que tú hiciste el baño hizo el uno me vio agua me vio gato me engañó con el romo otro día me hiciste tú me tienes que hacerme eso al exótico que es tuyo con el mismo tema es mentira respeta que hay gente aquí en la casa tenemos invitados en la casa yo siempre sigo así soy sultoso me gusta curarme me triplo de pollo me triplo de fritura me entienden entonces hay que ser contentos señores la vida es una y hay que vivirla uy que rico la vida dice el amigo bonito el mundo del arco iris hay que vivir la vida o no digan ustedes hasta exótico hasta el tibio y polanco y comenten ahí a ver si la vida no es buena y más buena es cuando tú tienes una vaina al lado y un whisky hay que le guste hay que le guste hay que le guste hay que le guste para el viaje te cumplió lo de el whisky es leyenda que se llena porque bebe brugal yo no bebo brugal porque no le doy la cabeza él quiere que obligado yo bebo brugal y si a mí no me gusta que es el leyenda es una bebida exótica que es el leyenda una bebida bacanísima brugal fuimos al río los echamos los dos en botellitos de botellita de agua y tenía el mismo color y yo tenía el mismo humo yo le iba a enterar yo le iba a enterar este no supo de ser yo tuve que haberlo cargado oye él tenía una bebida que yo tenía él tenía una bebida que yo tenía y la bebida me la echó al ombro nos dejó la guagua ahí afuera señores ese tenía humo yo le saqué todo el hielo y me echó la bebida al ombro él venía así pero tú te estás durmiendo que el carro va haciendo fuifuá en un año yo la bebida así yo me fui para atrás pero fue una experiencia como siempre inolvidable señores senderista nada más eso hoy tenemos a otro invitado como señores es increíble viene desde cogió un avión se parqueó su casa descansó y le dio para acá mira oye señores a darnos una exclusiva oye de dónde vino cogió un avión usted no se imagina de dónde usted no se imagina de dónde pero le vamos a decir ahora de dónde vino este tíbelo de los Nueva York de los países de los países de donde no donde no podía los tenisitos que prenden luces hey tenemos un tenisito que prenden luces de los Nueva York señores vino de Miami hey Miami es otra vaina Miami usted era muy bien este es lo de Estados Unidos porque era ahí este es para la boca pero me ha mandado fotos me ha mandado fotos y la nieve la nieve es más cerca que no tenía en el cancho de la nevera en su casa pero uno vive una película señores si usted tiene la experiencia si usted tiene la experiencia un olvidable como dice un hombre por ahí de senderista tur señores haga su diligencia y vayan a los no llores como dice claro señores no vamos a ver mucho a lado del asunto con nosotros hoy en nuestra casa aquí en Neutral Radio Show Vega Music entonces Vega ese es tu nombre artístico o como realmente es no me llamo Vega es un apodo que yo siempre he tenido desde chiquito y básicamente Vega Vega Music Trio Five el 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 Instagram el Tic Tac y toda esa vaina social pero Vega por la por la por la Vega Nevada o Vega porque tú no hiciste con eso te gustó el güero si me gustó lo que significaba bueno también a mí me gustaba jugar Street Fighter yo ya tú sabes mataba liquidaba todo el mundo con Vega y tú ibas ya a la oye oye que bonito escucha ¿de cómo es? eh Street Fighter Street Fighter y yo es Free Fighter y yo es Free Fighter y yo es Free Fighter ya señor ya yo sé qué es lo que llamo y tú un loco pero ya Nueva York la base también Street Fighter y un bolazo esto es un ambiente oye ¿cómo empieza tu carrera tu carrera artística Vega? bueno yo para mí yo comencé a hacer música desde los 12 13 años siempre he tenido música en la casa estuve siendo dominicano pero hace par de años que duré como un tiempecito sin hacer nada ahorré mi chelito y comencé a adaptar hace 2 o 3 años ¿tú tienes Vega una familia que es artista tiene alguna alguien de la familia que es artista que te inspiró o tiene un artista que tú sí yo creo que sé cómo es artista no el abuelo mío el abuelo mío él tocaba el flamenco cantaba en la iglesia y que mi abuelo y él se conocieron todo el mundo siempre cantando y mi mamá que está en la canción Street Fighter del Male es poeta es poeta wow mira yo estaba viendo yo escuchaba y la viste es hablador a mí te voy a decir a mí te voy a decir oye Estrellita del Male que yo no la escuché ¿cómo dice Estrellita del Male? dile el chico no 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 tú veas con esa estrellita del Male espérate te voy a decir por qué porque eso es es una exclusiva que viene por ahí y él tiene que darnos la orilla sí pero tú dijiste wow sí No, porque es que eso no está todavía, eso todavía no está. Te vi casi volando, me dijiste, ay, te vi que con ella, ay, sí, qué bonita, te vi casi volando. Esa es la canción para tú, como la canción. No, la canción se hizo porque, ya tú sabes, yo rapeo en inglés, todos los ídolos míos es Tupac, Biggie, Dragon, Menéndez, todo eso, son tigres. Y mami siempre me estaba diciendo, yo, tienes que hacer una canción en español para que te pegue, ya tú sabes, te buqueo con todos los tigres. Y eres de aquí, es el tercero. So, ella está detrás de mí hace ya como dos o tres años, y ella escribe, escribe más, ella escribió una canción en el aeropuerto. ¿Te gusta esto? Y yo, mami, vamos para el estudio primero, coño, usted ha acelerado demasiado. Oye, tu flow, un flow de bienes, la doña. Entonces, entonces, ella fuimos para el estudio, a Jumper, Jumper One, el productor, y nada, yo le dije a ella el concepto, le dije la lírica, y él, ya tú sabes. Y ya lo sabes, alofóbico. Y cambiaron todo de una vez. Muy duro, muy duro. ¿Por qué rap en inglés y no en español? No, pues yo me defiendo en inglés. En español, soy, yo soy de Miami, hablo el español machucado. Ya tú sabes, le puedo dar contorre a las mujeres, pero de verdad, yo meneo, tú ves, en inglés, tú ves, ahí es que yo tengo el tiguerá y todo eso. Comparado, por ejemplo, Rochi R.D. o gente así, o el Alfa, ellos tienen el meneo en el baño, el tiguerá. Imagínate, el tiguerá, imagínate, y visabersa. Sí, tú veías en bó, tú sabes veías en bó, el de Pochi. Claro, bachata, merengue, salsa, de todo. Es tipo dominicano, sí, porque eres dominicano. Pero tú naciste aquí y te criaste allá en... No, nací en el Bronx, en Nueva York. Me mudé para Miami cuando teníamos seis años. No te arrepientes de ir al Bronx de nuevo, vivir o seguir? No, bueno, toda mi familia, todos los primos viven allá en el Bronx y básicamente cada verano los padres me mandaban para allá. O me mandaban para Santo Domingo. Oye, la vacación de ver. La vacación de ver, el ID, a me chichí, a por tu aburra. Exacto, si yo me porto bien, te vamos a mandar para allá o para aquí. Pero cuando ya yo cogí tamaño, comencé, ya tú sabes, a conocer la identidad mía. No fui para Nueva York nunca, me quedé aquí. Vienes para acá todos los veranos. Ruling para acá, acá que se usan más. Aquí que pique el pez. ¿Ha sido difícil conectar con el público y que tu música, o sea, llegue a muchas personas? Bueno, es que no hay tantas payolas para toda la gente, ¿te entiendes? Bueno, a nivel negocio, sí, un poquito difícil porque tuve un problema que los artistas nuevos tienen. Ellos creen que la gente le van a hacer algo para ellos y no quieren invertir en su propia pasión, ¿te entiendes? Entonces, eso es una manera que yo tuve que aprender y, you know, me puse al día con eso. ¿Y cuántos temas tú tienes? ¿Todos los temas son escritos por ti o alguien te los escribe? No, no, soy yo. Acerca el tema ese de Trinta y el Más, esa es la segunda canción en español. Ok, la segunda. ¿Cuántas tienen en español? Como dos o tres. Dos o tres. Tengo un par de freestyle ahí, no sé qué va a ser. Oye, me he escuchado ahorita. Yo le había preguntado eso, sí, que si tenía su... Tú ves, pero nada, yo tengo más o menos como cinco álbums. Wow. Cinco álbums. Tú ves, en YouTube, streaming, Tidal, Spotify, everything. ¡Vale! ¡Vale, vale, seguro! ¿Cuál ha sido tu mayor reto dentro de la música? ¿Cuál ha sido? Bueno, trabajar con... Este rapero se llama Estina, que es un dominicano también, de Linn, Massachusetts. Y el tigre, ya tú sabes, el tigre... Un comehombre, un comehombre. Muchacho. El tigre hace inglés, español, hace de todo. Él o yo, el letrita del mano, me dijo, mira, you got the chico, viene siendo ya, eso va a ser el palo. Tú verás. Ese es el dinero tuyo. Soy él. Eso fue bien importante para mí. ¡Guau! Porque la música de Dembo es como una música de momento. ¿Qué es tu opinión? ¿Está bien ese cambio que él hizo? ¿O tú prefieres...? Que él siguiera ahí en el rap. No, bueno. Bueno, el favorito mío, bueno, uno de los pioneros es el rap inconsciente, ¿no es verdad? El rap inconsciente. Muy duro. Por tu línea, por tu línea, por tu línea, le gusta rap. El papá, el papá, es verdad. A mí me gusta rap, rap, rap. Ahora, el Dembo es rap todavía. Es la mala pista, es más rápida. Por ejemplo, la canción esa, que es una inspiración para mí, la nueva, el Sistema del Patio, creo que es Toquilla y 37. Ajá, el canto. Muchachos. Está duro ese. Está súper duro. La lírica, eso es, por ejemplo, yo tengo todos los amigos míos morenos, yo les hago la traducción y ellos están, tú ves, están al nivel. Por ejemplo, allá a todos los morenos les encanta Bad Bunny. No entienden ni un pilo, pero les encanta. Me encanta por el ritmo, por el cabecera, por el medio. Exacto, exacto. Y la pinta, el flow, tú ves. Ya tú no mencionaste muchos de los raperos tuyos que son, o sea, los raperos que tú mencionaste que cantan en inglés que son para ti tu inspiración. Hay algunos dominicanos que, bueno, ya tú mencionaste aparte de Lapis, que haya sido tu mayor inspiración cuando tú dices, wow. No, es Lapis, El Alfa, Booling, Rochi, Secreto, you know, like, todos esos tigres. Son duros. Son duros, duros, duros. Sí. Y lo que me gusta es que ellos rapean, porque el dominicano, por una razón u otra, a ellos les encanta el rap. Una pregunta, para ti, ¿cuál es Maduro? ¿Cuál es más fuerte? ¿El Rochi o El Alfa? Eso es como dicen aquí en el Maduro, Drake o Jadakiss. ¿Cuál es Maduro? No, Rochi es Rochi, man. No, es un abusador, no, es un papá, es un abusador. Ese tigre, yo. ¿Tú cómo estás en la calle hoy de él? Sí, no, lo soltaron. Ya lo soltaron. Hoy hay dos pies. Pero te digo, ¿por qué Rochi? No, pero el Alfa es heavy. No, no. Pero el Alfa ya... El Alfa ya es una evidencia. ¿El Maduro en tendencia, Rochi o el Alfa? No, no, Rochi, Rochi. Sí, lo que pasa es que Rochi no ha trascendido mucho por los inconvenientes que ha tenido con la justicia, pero si Rochi hubiese tenido la libertad que tiene el Alfa y hacer música a nivel internacional, oye, fuera alguien a nivel de esos tigres, ya, esos Boris y esa gente que tal. Yo escuchaba hoy en la noticia, Steve Lee, que comparaban a Rochi como el presidente. El presidente, yo te hablaba contra usted, y ellos decían, ¿por quién tú votas? ¿Por Rochi o por el presidente? Todo el mundo votó por Rochi. Digo, vale, pero por usted ve y a un salón. Todo el mundo votó por Rochi. Es que cuando tú tienes el pueblo... Sí, lo tienes, lo tienes. Eso no importa, yo. No importa qué es lo que puede pasar. Si tú tienes el amor del pueblo, de los barrios, de los tigres, olvídate. Eso es para siempre. Es así, el respeto se gana. Sí, eso es para siempre. Es así. Eso sí es verdad. Tú, perdón. Tú alguna vez te verías haciendo dembow? Te gustaría hacer dembow? Claro. Y con quién te gustaría grabar cuando haga lo dembow? Dominicano. Bueno, la rapera mayor, que es la estrellita del mal, que se llama la rapera mayor, pero Nats. Son los primeros y los primeros que están de que no, que eso es una aberración, que se yo qué. No me venga con los primeros que busquen y son los malagrones. Son los primeros. Los primeros sinvergüenza. ¿Has hecho alguna colaboración con algún artista o hubo un featuring? Eh, bueno, aparte del dominicano ese, eh, Stinec, hizo una colaboración con otra rapera de allá de Miami, que estaba en Love & Hip Hop, esa serie que lo tienen en VH1N TV. Eh, pero nada, usualmente yo me quedo con los tigres, mía, de mi círculo. Que tu blog, que tu blog. Sí, sí. Exacto, exacto. Que tu de los tigres. No, pues, en verdad, eh, muchas gracias, Vega, por estar con nosotros. Me gustaría que tú, a tu gente, le digas tus redes sociales para que te sigan. La, a todos estos televidentes que nos están viendo hoy. Sí, cómo no. Nada, usted me chequea donde quiera. Vega Music 305. TikTok, Instagram, Facebook, Vega Music 305. Just google me. Ve a Google, ve a Mi Trio Fab, y ahí tú va a aparecer de todo. Vaya a YouTube. Menos películas de la encuera. Es que hay algunos películas de la encuera. Yo no doy de eso. Eh, quiero cantar un tigre. O te gusta improvisar, te gusta improvisar, o tú tienes par de versos incondidos ahí que tú nunca lo sabes. Bueno, en inglés o en español? Porque en inglés yo puedo durar tres horas. Puede hacer un chico en inglés y el chico en español. Conocí a un estrellito que me chapito los cuartos. Esa maldita loca me dejó en bancarrota Sin Dios no la saco y esa me sofoca Le dejó un pato y tú que hasta me tumba la nota Qué loca, maldita loca Mueve ese culo que eso me sofoca Lo tiene duro como una pelota Then dale, rebota, rebota Está que comprarlo Vamos a decir en inglés Vamos a decir en inglés ¿Qué pasa en inglés? Last time a nigga got in his feelings He got his shit right Let his body black and blue like the cop flag And still fuck the police till my body drop I won't stop till them niggas get a toe tag My pants sagging, my wrist dripping, I can't stand it It's spilling over my suede clocks You know the damage To get the full pictures, take a panoramic How I broke your bitch back fucking on a craftmatic See, I'm a sucker for fake titties, I ass tatted She go crazy for my S5 to 4 matic Wanna pull if she get asthmatic My balls over-disappearin' her mouth Do you believe in magic? All right, all right All right, let's do this, man Yes, yes, yes 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 Muchas gracias por estar en Sintonía Somos Neutral Radio Show Como siempre les digo, nosotros vinimos a romper ese sistema Que usted antes tenía de ver radio y ver televisión Eso se acabó aquí Sí, se acabó Hasta la próxima Y un beso y un abrazo a toda mi gente linda Adiós, mi gente querida El DJ Exótico de este lado y ustedes saben los mamos de corazón y de puro de corazón vamos allá